¿Será una legislatura que va a exigir más trato entre todos los partidos políticos? Bueno, va a exigir diálogo y siempre que haya diálogo yo creo que no es malo para nada ni para nadie y desde luego no va a ser malo para los municipios de la provincia. Al final la diversidad en los arcos parlamentarios, en los arcos municipales, lo que viene a aportar también son diferentes puntos de vista y desde luego todo eso, todo lo que sea diversidad y donde se puedan llegar a acuerdos posibilita mejoras para la sociedad.